Una pequeña fábrica de vida flota en la inmensidad del mar. Cargada con la fuerza de sus pigmentos fotosintéticos, esta semilla de mangle se enfrenta a una larga travesía a través del Gran Azul, superando océanos, en su afán por conquistar nuevas tierras donde sembrar la vida. Nuestra historia comienza con esta pequeña y ferad viajera a su llegada al archipiélago cubano, una tierra de naturaleza desconocida, eclipsada por la belleza de su mar de coral. Aquí llegaron como ella otros mangles de tierras lejanas y crearon un mundo fascinante y desconocido. Una selva mitad aérea y mitad inundada. Un laberinto intransitable donde se refugian incontables animales. El manglar. En el interior de este extraño mundo la vida se sustenta entre extremos. Hay excesos de sal, de humedad y de calor. Y cada día se pasa de la sequía a las inundaciones marcadas por la marea. La fauna que lo ha colonizado ha tenido que vencer incontables obstáculos y eso la ha hecho similar al propio reino de los mangles. Tan rica, tan desconocida, tan peligrosa. En este mundo intransitable cada esquina esconde una sorpresa. Cada animal es un enigma y cada sombra un peligro. Pero detrás del laberinto de los mangles palpita el legado de una intrépida semilla que llegó de la inmensidad del mar. Un paraíso fascinante donde la vida ha permanecido ajena al hombre. Un mundo de coral rodea el archipiélago cubano. Grandes estructuras coralinas, resultado de milenios de paciente construcción calcárea, levantan los arrecifes que llenan de vida las costas de Cuba. No es un mar rico en nutrientes, pero al amparo de los corales la vida se multiplica en una explosión de biodiversidad. El arrecife coralino está compuesto por millones de diminutos pólipos filtradores, capaces de convertir la energía solar y los escasos nutrientes del agua en materia orgánica disponible para el resto de los organismos de la comunidad coralina. A partir de ellos la cadena se hace cada vez más compleja y millares de formas vivas distintas se desarrollan, desde los frágiles invertebrados hasta los peces más evolucionados y complejos. Los diminutos pólipos coralinos se asocian con algas fotosintéticas microscópicas que les permiten generar sus esqueletos externos de carbonato cálcico. Cuando los pólipos mueren sus esqueletos permanecen y sobre ellos se asientan millones de nuevos pólipos que se superponen dando lugar al arrecife con el paso de incontables generaciones. En este mundo calcáreo cada uno ocupa un nicho determinado y su papel afecta al resto de la comunidad. No es fácil encontrar alimento en el mundo del arrecife y uno debe especializarse si quiere tener alguna posibilidad. Para estos pequeños lábridos que recorren la piel de una morena, la solución implicó un riesgo evidente, pero consiguieron su puesto haciéndose limpiadores de otros peces. A pesar de su pequeño tamaño los lábridos no temen a ningún pez del arrecife. Todos necesitan que les liberen de molestos parásitos e impurezas de la piel. Así que los diferentes lábridos limpiadores tienen permiso para acercarse y toquetear el cuerpo de todos, incluso de peces de aspecto tan temible como esta morena verde. Las gigantescas estructuras de coral que forman la barrera de arrecifes tienen además una función protectora de extraordinario valor para la vida. Como un dique natural, el esqueleto de los corales frena el ímpetu del mar parando las olas. Esto da lugar a una franja de apacibles aguas marinas que se extiende entre el arrecife y las playas de las distintas islas cubanas. Y es aquí, entre la calma y la turbulencia, donde comienzan a darse los factores que harán posible la vida del manglar. Hacia el interior de la barrera, el arrecife es un mundo de paz permanente. El agua es clara y somera y las corrientes marinas que se filtran mansamente depositan los restos triturados de conchas y corales formando un fondo de arena blanca. Con buena visibilidad y fondos despejados, muchos de los habitantes de esta franja optan por el camuflaje que les confunda con la arena para ocultarse de los predadores y pasar desapercibidos ante las posibles presas. Otros, como las rayas y pastinacas, prefieren enterrarse y esperan a sus presas convertidos en fondo arenoso del que solo asoman sus ojos. Según nos acercamos a la costa, llegamos al destino de nuestra semilla viajera, la isla grande de Cuba. Aquí el agua marina se mezcla con la dulce que llega de los ríos del interior de la isla. La mezcla produce un aumento de nutrientes y, en consecuencia, millares de peces e invertebrados se concentran a escasa profundidad. Por fin llegamos al reino del mangle, el lugar donde otras semillas viajeras encontraron tierra. Es el final de trayecto de nuestra semilla y el inicio de nuestro recorrido por uno de los ecosistemas más desconocidos y fascinantes de Cuba, el manglar. A pesar de su naturaleza costera, el sustrato de los mangles nace en el interior insular. Las densas selvas que cubren las regiones altas del interior retienen el agua de las lluvias. El agua se filtra poco a poco por el suelo laterítico del bosque y forma ríos que descienden creciendo hasta llegar al mar. El agua que cayó en zonas altas va erosionando la superficie de la tierra arrastrando minerales y materia orgánica en suspensión. Y al llegar a la costa, el encuentro con la sal del agua marina provoca la sedimentación de este limo orgánico rico en nutrientes. Es un mundo extraño y siniestro. El limo se condensa formando un barro viscoso corrosivamente ácido por la falta de oxígeno. Extrañas formas surgen de la penumbra acuática. Hay poca luz por las partículas en suspensión y una creciente salinidad que cambia con las mareas. Pero aquí, en un lecho que parece opuesto a las necesidades de la vida, es donde se asientan y crecen los diferentes tipos de mangle. Para sujetarse a este lecho venenoso, los manglares han desarrollado unas raíces especiales. Un sistema de fijación horizontal que convierte al manglar en un laberinto impenetrable. Estas raíces extraordinarias consiguen extraer los nutrientes de la capa superficial del fango, mientras su complejo entramado afianza los limos que llegan del interior evitando que las mareas se los lleven mar adentro. Para conseguir este milagro en un sustrato mortalmente tóxico, las raíces aéreas de los mangles cuentan con tejidos esponjosos que absorben oxígeno del aire o bien generan raíces que desde el fondo crecen como respiraderos hasta salir por encima del agua. El resultado es que cualquier semilla insertada en estos fangos asfixiantes germina con rapidez y el manglar crece de forma imparable arrebatando progresivamente terrenos al mar. En superficie el manglar es una selva de supervivientes. Hay pocas especies vegetales que sean capaces de soportar las restricciones de este sustrato salino y carente de oxígeno, pero las que lo consiguen proliferan rápidamente y dan cobijo a una compleja comunidad zoológica. Para las jutías las copas de los mangles son una despensa inagotable. En Cuba existen diez especies distintas y entre ellas es esta, la jutía cubana de Desmarest o jutía conga, la de mayor tamaño. Generalmente las jutías son nocturnas, pero aquí en los mangles del norte de la isla pasan las horas del día escondidas entre las copas de los mangles, comiendo hojas, cortezas, frutos e incluso algún pequeño lagarto. Como cualquier habitante del manglar las jutías se mantienen permanentemente en guardia. Nadie está seguro en este laberinto de sombras. Cerca del suelo el agua esconde temibles cocodrilos y entre las ramas y raíces del laberinto de Mangle hay boas que comen jutías, así que el mínimo movimiento cercano a las copas las hace ponerse en guardia y huir en busca de refugio. El manglar ofrece grandes ventajas a multitud de aves, especialmente a las que se alimentan de peces. En un mundo rodeado de agua los mangles ofrecen unas atalayas donde poder nidificar sin temer a los grandes predadores terrestres. Y por todas partes hay peces, invertebrados y pequeños reptiles con los que alimentar a los pollos. Así que al llegar la temporada de cría los mangles se adornan con infinidad de nidos. Para las micterias americanas las copas de los mangles son refugios inexpugnables donde custodiar a sus pollos. Aquí no tienen predadores y hay alimento permanentemente, de forma que en cada puesta pueden sacar adelante a más pollos que en las colonias de cría continentales. En una aparente paradoja este ecosistema que parece al límite de lo ecológicamente concebible se empieza a descubrir como un mundo rico y diverso donde animales y plantas se desarrollan por millares sin la interferencia acostumbrada del hombre. Este es un mundo intermedio surgido de las aguas del mar y de los ríos interiores. Un mundo híbrido que exige adaptaciones osmóticas importantes pero en compensación ofrece cobijo y alimento casi inagotables. La mezcla de aguas dulces cargadas de nuevos nutrientes y las saladas que precipitan los sedimentos favorece el incremento de invertebrados y peces y esto convierte las austeras marismas y ensenadas del manglar en un lugar de cita para millares de aves acuáticas que acuden a diario a darse un festín. En las aguas de callos e islas cubanas donde crece el mangle se dan cita más de un centenar de especies diferentes de aves, la mayoría armadas de largas patas zancudas. Cada especie tiene su pico especializado en la captura de un determinado tipo de presas con lo que la competencia entre ellas se minimiza. Este, el pelícano alcatraz, el único pelícano estrictamente marino, utiliza la técnica del picado para capturar peces desde el aire. Otros son mucho más sofisticados y cuentan con picos prodigiosos resultado de millones de años de adaptaciones enfocadas a filtrar el agua. Ningún otro pico del manglar puede compararse al de los flamencos. Atraídos por los crustáceos microscópicos que proliferan en las aguas salobres, miles de ellos acuden a los manglares. Su extraño pico está armado de barbas filtradoras con las que retiene los diminutos crustáceos del agua. Y sus patas zancudas y palmeadas les permiten andar fácilmente sobre el limo viscoso del fondo. Hace apenas unas decenas de años los flamencos eran muy numerosos en Cuba, pero el hombre acabó con la mayor parte de sus colonias de cría y los últimos exponentes se esconden hoy en los manglares de la isla grande, cuya inaccesibilidad se ha convertido en su seguro de vida. Al atardecer grandes bandos de aves mueven la quietud reinante en la periferia de los manglares. La parte externa de este inhóspito ecosistema, allí donde se reúnen las aves acuáticas a comer, es la más conocida y tumultuosa del manglar. Es un área abierta y expuesta donde las aves se pueden ver fácilmente, lo que llevó a creer en un principio que era el lugar donde se concentraba la mayor parte de la fauna de los manglares. Pero el interior intransitable del laberinto del mangle esconde tímidas y fascinantes sorpresas. Cuba, como el resto de las Antillas, es un territorio dominado por los lagartos. Entre las raíces aéreas, los tallos y las copas del manglar, millares de ellos se reparten el territorio marcándolo y defendiéndolo con señales propias de cada especie. Cada estrato tiene su especie, cada individuo su territorio, cada árbol su dueño. Los anolis son el género más extendido y con mayor número de especies. Desde una rama de las copas, un anolis verde observa inmóvil a una lagartija terrestre del género Leiocephalus. La mayoría de las especies son miméticas con el estrato que ocupan. El camuflaje es imprescindible para su supervivencia. Los que viven en ramas y troncos son de tonos pardos. Los que colonizan las hojas de las copas suelen ser verdes y los terrestres simulan el color de las hojas secas y las hierbas del suelo. En el manglar sólo el movimiento de sus cortejos o la piel de alguna muda persistente los hace detectables. Y los lagartos tienen buenas razones para ello. Aunque el agua es una barrera para muchos animales terrestres, algunos cazadores cubanos son buenos nadadores. De las 26 especies de serpientes que viven en Cuba ninguna es venenosa. Pero algunas, como la boa cubana o esta alsofis de cerca de dos metros, son suficientemente fuertes como para atrapar y devorar lagartos, aves e incluso roedores. El éxito colonizador de los manglares se debe por igual a sus extraordinarias adaptaciones para crecer en un medio salobre y ácido como a su extraordinario método de reproducción. Cuando se reproducen los mangles, desarrollan lo que será el más asombroso medio de expansión de su carga genética. Unos colonizadores preparados para viajar largas distancias. Sus semillas. Las semillas de los mangles germinan cuando todavía están en las ramas. Su forma de lanza es su primer arma colonizadora. Cuando están suficientemente desarrolladas se desprenden del árbol y su aguzado extremo se clava con frecuencia en el fango. Y un nuevo árbol queda plantado y comienza su desarrollo. Del extremo inferior surgirán ahora raicillas y del superior el tallo y las hojas. Poco a poco estos nuevos vástagos crecen y el manglar gana paulatinamente terreno al mar. Pero en otras ocasiones las semillas caen con la marea alta y no llegan a clavarse. Cuando estas viajeras llegan a mar abierto, el mayor empuje ascensional del agua salada las hace flotar horizontalmente y sus células verdes fotosintéticas les proporcionan alimento. Así pueden sobrevivir flotando todo un año y colonizar otras islas, otros países e incluso otros continentes. A pesar de las concentraciones de aves de sus estuarios y de la vida escondida en el interior de sus frondas, el lugar donde el manglar manifiesta su mayor riqueza biológica es en el claroscuro mundo de sus raíces sumergidas. A este mundo espectral llegan cada día nuevas remesas de nutrientes, desde los ríos del interior y con las crecidas de las mareas. Es una renovación permanente de recursos en el laberinto tenebroso de fangos ácidos y salinidad variable, de forma que los animales que han conseguido adaptarse a las condiciones físicas proliferan por millares. Hasta los rincones que parecen yermos rebosan de formas vivas. Los organismos filtradores como las ascidias, anémonas, esponjas y moluscos se adhieren a las raíces lisas y las cubren dándoles un aspecto barroco. Como tantos otros crustáceos, este cangrejo araña del género Macropodia aprovecha el alimento microscópico que trae la corriente. Como él, millares de pequeños alevines se dan un festín. El mundo sumergido del manglar no sólo les ofrece alimento de forma continuada, sino que además les brinda protección, permitiéndoles encontrar un refugio rápido en la cuadrícula infinita de agujeros, poros y oquedades que forman las raíces. Muchos de los canales del manglar parecen tener el fondo cubierto de algas extrañas y frondosas. Miles de medusas se voltean y descansan con sus tentáculos hacia la superficie, filtrando el agua, convertidas en exuberantes plantas de un reino intermedio. Un espejismo vivo en el ya de por sí extraño y fascinante cosmos del manglar. Aquí abajo, las formas no siguen los patrones habituales, ni siquiera los peces, parecen ser lo que son. Para el pez murciélago, el lodo y las raíces son su mundo. Mimético con el fondo, apenas necesita nadar y anda con sus aletas transformadas, simulando un ser anfibio, propio de la mente de Lovecraft. En el mundo minimalista del manglar también existen gigantes. Con tallas de hasta 4 metros y medio y pesos de casi 600 kilos, los manatíes son los mayores mamíferos del manglar. Su dieta vegetariana les ha valido el sobrenombre de vacas marinas, un nombre que refleja también su apacible carácter, porque a pesar de su tamaño, los manatíes son animales pacíficos, y eso en el manglar es algo poco frecuente. El mundo de los mangles cubanos también tiene sus demonios. Este es un cocodrilo cubano, un superviviente acorazado de la prehistoria, un endemismo de aguas cubanas y el cazador más implacable del manglar. Aquí dentro y fuera del agua existen cazadores blindados y temibles, y no sólo cocodrilos, porque bajo el agua, los manglares de Cuba esconden un pez del que se dice tiene boca, piel y alma de cocodrilo. Acechando entre las raíces un manjuarí, un pez perteneciente a una estirpe que tuvo su apogeo en la era mesozoica, espera inmóvil la llegada de una presa. Su larga boca dentada, sus aletas primitivas y su cuerpo acorazado le hacen un predador temible. Tanto que al manjuarío pez lagarto, como también se le llama, le temen incluso los cocodrilos de corta edad. , 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 Cuando los cocodrilos cubanos llegan a adultos, nadie excepto el hombre, supone para ellos una amenaza. En sus dominios el resto de los seres vivos son sus presas. Peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos, el cocodrilo cubano no hace distinciones. Es un experto cazador y cada movimiento supone para él una invitación a la caza. Jacanas y garcillas buscan pequeñas presas a escasa distancia de un cocodrilo. Mientras lo tengan a la vista las aves no le temerán. En un ataque directo escaparían volando sin mayores problemas. Pero cuando uno de estos saurios se sumerge la cosa cambia y es mejor poner tierra por medio. Hoy los cocodrilos cubanos sólo se encuentran en dos pequeñas localizaciones, la ciénaga de Zapata al sudoeste de la isla Grande y la ciénaga Lanier en la isla de la Juventud. Y esto los convierte en los cocodrilos de distribución más restringida del planeta. Aquí en Zapata ha llegado la estación reproductora y los adultos se reúnen marcando la jerarquía dominante con las colas levantadas y las fauces abiertas en una llamativa exhibición de fuerza. Estas exhibiciones decidirán el orden y el derecho de apareamiento y ninguno de los machos cede fácilmente. La concentración de varios animales en una misma charca trae de forma inevitable enfrentamientos entre ellos. Las posturas amenazantes del apareamiento no suelen llegar a mayores, pero si alguno de los cocodrilos consigue capturar una presa, la tensión de los cortejos se suma a la agresividad predadora de los saurios y esto desencadena una guerra entre dragones. Las posturas amenazantes del apareamiento no suelen llegar a mayores. Las posturas amenazantes del apareamiento no suelen llegar a mayores. A pesar de lo llamativo de los combates es raro que se produzcan heridas de importancia. Pasados unos cuantos enfrentamientos esporádicos queda claro cuál es el macho dominante. Ahora la charca ya tiene un rey y el monarca impone sus normas. Después de los combates el macho vencedor se junta con una hembra receptiva. Esta aplaca su agresividad levantando el morro en señal de sumisión. Hasta que consiga calmarlo el macho excitado puede llegar a atacarla. Cuando hembra y macho se aceptan comienza un cortejo que recuerda a un baile. Luego la hembra se sumerge expulsando aire por la boca y la nariz y el macho la monta en una larga cópula que puede prolongarse hasta quince minutos. Para los animales terrestres la vida en el manglar cubano no es fácil. y menos aún cuando no puedes volar y has traído al mundo una camada de pequeños e inexpertos roedores. Esta jutía basa la seguridad de su camada en el laberinto de pasadizos de un tronco seco de mangle. Incluso cuando amamanta a su camada puede permanecer alerta gracias a la disposición lateral de sus pezones. En el manglar bajar la guardia un instante puede suponer la muerte. Y aunque aquí no pueden alcanzarles los cocodrilos, sus peores enemigos, las jutías tienen más predadores y la boa cubana o majá de Santa María es uno de los más temibles. Mientras sus hijos se alimentan la jutía permanece inmóvil, concentrada, atenta a cualquier señal que delate un peligro. Guiada por su lengua olfativa el ofidio localiza la guarida y cambia de rumbo. Sabe que si sorprende a la camada podrá atrapar con facilidad a los pequeños. Pero por suerte mamá jutía cuenta con un excelente oído y desde el agujero de la madriguera le llega el suave roce del paso de la serpiente. Sin exponerse a perder innecesariamente el refugio, la jutía espera por si el cazador pasa de largo. Para su desgracia la boa sigue fiel a su objetivo. Con un cuerpo deformable los agujeros del tronco no suponen una barrera para la serpiente. Pero en cuanto asoma por el primer hueco la jutía conduce a sus hijos por una salida de emergencia y la familia se pone a salvo. Poco después cuando la boa llega a la guarida solo queda el rastro almizclado del temor y los nervios de los roedores. Para las jutías del manglar el tránsito por el suelo supone un riesgo permanente. Están adaptadas para trepar, correr y nadar sin problemas, pero el agua de Zapata suele tener siempre algunos ojos vigilantes. E incluso cuando uno se siente a salvo puede tener a la muerte rondándole a la espalda. Agotada, después de cruzar a nado una charca, esta jutía descansa en un tronco celebrando haber sorteado todos los peligros del agua. De la charca le llegan los sonidos de sus peores enemigos, pero en tierra ella es más rápida y parece confiarse mientras recupera el aliento. Cada vez que da la espalda al agua los dragones se ponen en guardia y la muerte le gana distancia en silencio. Por suerte aún le quedaban fuerzas para un último salto y en la seguridad de la tierra firme la intrépida jutía se aleja dejando al voraz cocodrilo cubano sin una presa que daba ya por segura. En el interior insular, allí donde la selva de Mangle parece más impenetrable, se abren en la roca profundas cavernas que comunican con el mar. Estos cenotes ocultos, mundos insospechados en los que el tiempo parece haberse detenido, son el hogar de una de las criaturas más fascinantes y desconocidas del manglar cubano. Los peces ciegos del género cubanichis. Apenas se sabe nada de ellos. Su mundo de perpetua oscuridad les ha robado sus pigmentos y su visión con el paso lento de los milenios. Ahora son sombras blancas en un universo negro. Reliquias de un ancestro marino y nocturno que dotado de riñones, pudo vencer los cambios osmóticos de un agua cada vez más dulce y se aventuró a explorar estas cavernas inundadas. Impulsados por elegantes ondulaciones de sus aletas continuas del dorso y del vientre, estos cubanichis nadan con la tranquilidad de saberse en un mundo exclusivo en el que no tienen predadores, buscando las señales sensoriales que detecten alguno de los camarones de agua dulce de los que se alimentan. En la actualidad se conocen cuatro especies de peces ciegos cubanos, pero la ciencia aún no los ha estudiado en profundidad. ¿Cómo pudieron adaptarse a los cambios radicales de dos mundos tan opuestos como las cavernas de aguas dulces y oscuras y el luminoso mundo recifal? ¿Quién fue aquel pionero de los corales que emprendió la aventura evolutiva que dio origen a estos fantasmas de los cenotes cubanos? Como tantas otras preguntas, las respuestas aún permanecen ocultas, escondidas en el laberinto desconocido del impenetrable manglar. Todos los años las lluvias estacionales inundan la ciénaga de Zapata. Las lagunas interiores se multiplican y las aves llegan para anidar uniéndose a las locales las especies migratorias. Esta es una época de abundancia y el manglar parece cobrar movimiento por el trasiego de las distintas especies en busca de alimento. Zunzunes y oropéndolas vuelan entre las flores en busca de néctar e insectos, mientras en las áreas abiertas de reciente inundación se produce una explosión de vida. Millones de pequeños invertebrados proliferan entre la vegetación flotante. Las larvas atraen a los peces y estos a garcillas, garcetas, cormoranes y cigüeñas. Con las lluvias millones de mosquitos se desarrollan en el agua, pero gran parte de ellos no llegará a adulto, atrapados por los especialistas en andar sobre nenúfares y plantas acuáticas. Los largos dedos de las jacanas les permiten llegar allí donde haya alguna planta flotante. Ligeras y precisas levantan la vegetación y atrapan a los invertebrados que se esconden bajo ella. También el calamoncillo americano utiliza la misma técnica, aunque en este caso, en vez de invertebrados, va a encontrar una sorpresa. Con el aumento de peces disponibles, los cormoranes orejudos se preparan para criar. Estos cormoranes suelen ser migratorios, pero la subespecie Floridanus, que habita el sur de Florida y el archipiélago cubano, se ha hecho sedentaria, tal vez por la constante abundancia que ofrecen los manglares. En la época de cría, los cormoranes orejudos se juntan en colonias que pueden congregar a miles de parejas y hacen sus nidos en tierra o en las ramas de los distintos árboles de la ciénaga. La elección de las parejas y la concentración de cormoranes en las áreas elegidas para construir los nidos acarrean algunas riñas entre vecinos, que no pasan de un alborotado aleteo y unos cuantos gritos. En esta ocasión, la disputa acaba pronto. El chapoteo ha atraído a sombras oscuras bajo el agua y los cormoranes han aprendido a respetar a los tiburones que se adentran en el estuario. Una sombra aún mayor aparece en las aguas claras. Un manatí recorre las áreas de nueva inundación buscando algas y pastos con los que aplacar su apetito insaciable. Impulsado por sus extremidades posteriores, transformadas en una aleta ancha y plana, el manatí avanza escoltado por un permanente ejército de peces que se alimentan con el limo que levanta el mamífero y las algas y parásitos que cubren su cuerpo. Los manatíes deben consumir diariamente materia vegetal equivalente a una décima parte de su peso, es decir, entre 40 y 70 kilos, algo que equivaldría a ingerir más de 200 lechugas diarias. Su incesante actividad alimentaria es buena para el manglar, porque mantiene abiertos los canales que de otra forma se colmatarían de vegetación en pocos meses. Estos pacíficos sirenidos pasan su vida en el agua saliendo a respirar periódicamente. Fue en una de estas pausas respiratorias cuando en 1492 Cristóbal Colón los vio, citándolos por primera vez y confundiéndolos con las sirenas descritas por Herodoto. Hoy las sirenas están desapareciendo. La población de las indias occidentales que comprende a estos manatíes cubanos no supera los 2.500 y por desgracia cada año el número disminuye. El mundo del manglar cubano es aún un lugar desconocido que esconde tesoros y descubrimientos biológicos que sorprenderán al mundo. Un paraíso olvidado, custodiado por un infierno intransitable de laberintos cenagosos, miríadas de mosquitos y peligrosos cocodrilos. La complejidad de sus criaturas y el equilibrio de sus ecosistemas permanece aún sin que la ciencia haya podido estudiarlos. Y eso es parte del encanto del manglar cubano, saber que sigue como fue en sus orígenes, impenetrable, solitario, virgen. Es un mundo tan complejo que apenas sabemos nada de él. Y sin embargo toda su fuerza y complejidad, toda su biodiversidad y su riqueza, se deben a unas diminutas e intrépidas viajeras que aún hoy, fieles a su espíritu, siguen emprendiendo anónimos viajes y recorren el mar sembrando paraísos.